Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pep Guardiola y hasta Roger Federer son parte de las estrellas del deporte mundial que donaron en la lucha contra el COVID-19. Dejaron de lado la cancha y la pelota para luchar contra el coronavirus. Figuras del fútbol europeo y mundial se sumaron a iniciativas y donaciones para la población en general. El Cholo Simeone junto a su esposa Carla Pereira iniciaron una campaña para recaudar fondos para la Cruz Roja Española. Vos y yo sabemos que tenemos un gran enemigo, el COVID-19. Junto con la Fundación Atlético de Madrid y la Cruz Roja te invitamos a colaborar para ayudar a los que en este momento nos están cuidando. Los futbolistas Saúl Ñiguez, Álvaro Morata y Sergio Busquets crearon una plataforma llamada Saldremos Juntos. Soy Saúl Ñiguez y hemos creado un movimiento Saldremos Juntos porque queremos ayudar a las pymes y autónomos de este país. Porque cuanto antes volvamos a la normalidad será mejor para todos. Lionel Messi no se quedó atrás y el Hospital Clinic en Barcelona anunció que recibió por parte del argentino una donación significativa para todos los afectados. Además el técnico del Manchester City Pep Guardiola entregó un millón de euros a una fundación catalana para poder comprar equipo médico y luchar contra el COVID-19. También en Alemania, el delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, junto a su esposa donaron al igual que Guardiola un millón de euros. Mientras que Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Méndez regalaron dos unidades de cuidados intensivos en Portugal. Los equipos incluyen camas, respiradores y monitores cardíacos para aproximadamente 20 camas. Música